Un afectuoso saludo a los amigos y cómplices de OleLibros.com de Jorge C. P. Patterson, Premio Planeta 2014. Milena es una construcción entre el teclado, la pantalla y los demonios sueltos que anidan en un escritor. Yo escribo más por las mañanas y mucho mejor que en las tardes. Escribo rápido, edito lento y en general debo mucho el oficio de narrador a las prácticas periodísticas que he hecho durante más de dos décadas. Bueno, escribir en primera instancia es en efecto crear, inventar, pero luego esto debe pasar por el filtro de la edición que es en realidad los puntos finos de la escritura. El primer borrador es como la obra negra en una construcción. La edición es no solo el diseño de interiores, sino la personalidad última del edificio narrativo. Un buen libro no lo es si no es capaz de retener a un lector y hacerlo vivir a través de sus líneas, de sus palabras, de sus páginas, otras vidas. ¡Gracias!